En este tutorial te voy a enseñar a sustituir el maniquí dentro de Unreal Engine 5, ya sea por otro personaje que por ejemplo tenga el esqueleto del maniquí de Unreal Engine 4 o por otro tipo de personaje, por ejemplo en este caso un metahuman. Así que si te gusta la idea y quieres apoyar este canal, suscríbete y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear una plantilla en tercera persona y yo la voy a llamar personaje. Pero vosotros podéis poner el nombre que queráis a este proyecto y una vez lo tengamos pulsamos Create. Dentro de la plantilla si le damos al Play vais a ver que tenemos un maniquí que puede correr y saltar y la idea de este tutorial es que aprendáis a sustituirlo por cualquier otro personaje. En este caso vamos a descargar este personaje de la Epic Store, el que se llama Stylized Character Kit y lo único que tenemos que hacer es pulsar Añadir al proyecto una vez lo tengamos descargado. Además como veis este personaje está ligueado al esqueleto de Epic Games así que os sirve cualquier otro personaje donde ponga este mensaje. Una vez añadido al proyecto veremos que tenemos una carpeta que se llama SCK Casual 01 y vamos a ir a la carpeta de Models y ahora seleccionamos Premade Characters. Y vais a ver que ya tenemos nuestro personaje montado de cuatro formas distintas. Yo voy a seleccionar la última a la que pone Mesh PC 03. Como estáis viendo este actor es lo que se conoce como Maya Esqueleto o Skeletal Mesh en inglés y la principal diferencia con las mallas estáticas es que las mallas esqueleto se pueden animar mediante un esqueleto. Pero si ahora por ejemplo abro el archivo estáis viendo que simplemente se ve el muñeco y ya está, no se ve nada más, no tiene animaciones ni ningún esqueleto. Entonces esto fue un dolor de cabeza de aprender pero es que si solo sustituyes la malla esqueleto dentro del blueprint de tercera persona, incluso aunque le pongas las animaciones del maniquí de Unreal Engine 5, no va a funcionar porque tiene que ir todo en conjunto. Vais a ver que cuando le doy al play el muñeco se mueve pero se mueve en forma de T, no está animado y la verdad que este no es el resultado que queremos, aunque es el que explican en muchos otros tutoriales. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien, así que vamos a hacer una sustitución completa del personaje. Para llevarlo a cabo tenemos que entender que además de la malla esqueleto, que sería la apariencia física de nuestro personaje, hay otros dos pilares fundamentales. Uno, el esqueleto, que en este caso estaremos usando el esqueleto de Unreal Engine 4 y el blueprint de animación, que en este caso estamos usando las animaciones del maniquí de Unreal Engine 5. Así que como estáis viendo, todo es intercambiable y lo que tenemos que hacer es indicarle al motor cómo queremos entrelazar estos componentes. Si ahora regreso a mi personaje y vamos a la pestaña donde pone Skeleton Tree, vais a ver que efectivamente este personaje sí que tiene un esqueleto y es porque cuando lo hemos descargado, si recordáis venía ya un texto avisando de que este personaje utilizaba el esqueleto de Unreal Engine 4. Entonces, como estáis viendo aquí en esta lista, estos huesos del esqueleto simulan los del cuerpo humano. Así que si has descargado un modelo 3D que no tiene esqueleto o tú mismo estás aprendiendo a modelar en 3D, piensa que también vas a tener que aprender Rigging, que es el proceso de crear el esqueleto en 3D, y muy posiblemente también animaciones para poder animar a ese personaje. Así que lo único que quiero que entendáis con esto es que todo es un conjunto que está entrelazado. Pero basta ya de tanta teoría y vamos a la práctica. ¿Cómo accedemos al esqueleto de este personaje? Pues muy sencillo, vamos a hacer clic derecho y una vez aquí seleccionamos esqueleto y pulsamos encontrar esqueleto. Como veis, este modelo tiene exactamente el mismo esqueleto que el maniquí de Unreal Engine 4. Así que, por ejemplo, todas las animaciones que funcionen con el esqueleto de Unreal Engine 4 van a funcionar perfectamente en este personaje. Pero si le doy al play, nosotros no estamos utilizando el maniquí de Unreal Engine 4, sino el de Unreal Engine 5. Así que, ¿cómo lo arreglamos? Pues lo que vamos a hacer es que las animaciones de Unreal Engine 5 funcionen con el esqueleto de Unreal Engine 4. Para ello, vamos a buscar un blueprint de animación que en este caso se llama ABP-Money, que contiene las animaciones del maniquí de Unreal Engine 5. Como veis, si lo abro, esto es lo que se ve, pero esto de momento no nos interesa y no lo vamos a explicar ahora mismo, sino que ya en el tutorial en el futuro. Lo importante es que ahora, para que nuestro personaje pueda utilizar estas animaciones, simplemente tenemos que hacer clic derecho, seleccionar donde pone Retarget Animation Assets y seleccionamos la única opción que hay, Duplicate en Retarget Animation Blueprint. Como veis, ahora se abre una ventana que se llama IK Retargeter y aquí es donde tenemos que decirle a Unreal Engine que queremos pasar las animaciones de Unreal Engine 5 a Unreal Engine 4 o viceversa. También podemos pasarlas de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, como estamos viendo ahora. Pero en este caso vamos a utilizar claramente las animaciones de Unreal Engine 5 a Unreal Engine 4, ya que estas animaciones son las que vemos cuando le damos al play y nuestro personaje se mueve. Y en el selector de Target, es decir, nuestro objetivo, vamos a escoger el personaje que estábamos utilizando, en este caso Mesh PC03. También os recomiendo cambiar donde se guardan las animaciones pulsando este botón donde pone Change. Y en este caso voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar simplemente Retarget 1 y guardamos para que las animaciones se guarden en esa carpeta. También voy a ponerle un prefijo, en este caso T, por ejemplo, para que se distinga mejor en el buscador y yo sepa que esto es la animación que acabo de crear. Pero todo esto es opcional. Una vez hecho, vamos a terminar pulsando el botón Retarget. Y como veis, aparecen las animaciones para nuestro personaje en 3D. Voy a guardar y si veis que ahora abro una de estas animaciones, funciona todo perfectamente. También deberíais fijaros al hacer el Retarget, ya que si os equivocáis y lo hacéis de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, se rompe y se queda un personaje bailando flamenco. Una vez tenemos las animaciones, es tan sencillo como abrir el Blueprint de tercera persona, el BP Third Person Character, seleccionamos Ventana Gráfica y ahora sí que sí vamos a sustituir el personaje. En Maya Esqueleto, vamos a buscar nuestro personaje, que se llamaba Mesh PC03. Y en este caso, ahora cuando busquemos las animaciones, si recordáis, hemos puesto una T en el prefijo, así que no usaremos ABP Money, sino las que acabamos de crear ahora, que se llaman TABP Money. Y con esto ya veis que la posición del personaje ha cambiado, esto es que ha aceptado las animaciones, vamos a compilar y guardar. Y si ahora le doy al Play, ya vais a ver que funciona todo perfectamente. Así que esto ha sido bastante fácil, el MetaHuman es un poco más complicado, pero teniendo esta base, yo creo que es bastante más sencillo, así que vamos a ello. Obviamente, lo primero que tendremos que hacer es descargar un MetaHuman, así que vamos al cubito de siempre, seleccionamos Quixel Bridge y dentro de Quixel Bridge vamos a seleccionar donde pone MetaHumans. Esto nos dará una lista bastante grande de diferentes MetaHumans, vosotros podéis escoger el que queráis, yo en este caso voy a escoger el MetaHuman que se llama Daniel. En un futuro haré un tutorial para que aprendas a crear tu propio MetaHuman, pero de momento vamos a seleccionar cualquiera de estos. Lo descargamos, lo añadimos al proyecto y va a tardar un ratito, no os preocupéis, pero cuando se haya descargado veréis este aviso de que faltan unos cuantos plugins y vamos a hacer clic donde pone Enable Missing. Después de esto tendréis que reiniciar Unreal Engine 5, pero lo más importante es que al final tenéis que tener esta carpeta que se llama MetaHumans. Así que voy a buscar a mi personaje, en este caso es MetaHumans Daniel y vamos a ver este Blueprint que se llama BP barra baja Daniel. Si tu personaje no se llama Daniel, pues el nombre que tenga. Si ahora abrimos el Blueprint, en la ventana gráfica veréis al MetaHuman, entonces si ahora tenemos el Blueprint de tercera persona y el Blueprint del MetaHuman, como narices los mezclamos. Porque si decidimos no utilizar este Blueprint y buscamos directamente la malla esqueleto de este personaje, si seleccionamos la carpeta Female, Medium, Underweight y Body, si ahora abrimos la malla esqueleto, veremos que solo hay unas manos y unas piernas. Y esto en un primer momento puede parecer súper raro, pero se arregla en un momento. Lo que vamos a hacer es buscar el segundo pilar, lo que sería el esqueleto del MetaHuman. Así que para ello, como hemos hecho antes, hacemos clic derecho, esqueleto y seleccionamos encontrar esqueleto. Y vemos que tenemos un esqueleto específico para los MetaHuman, da igual el que te descargues ya que todos tienen este esqueleto de base. Lo que ocurre es que como este esqueleto no es ni de Unreal Engine 4 ni de Unreal Engine 5, no podemos utilizar la técnica del retarget que hemos utilizado para el primer personaje. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo primero que voy a hacer es regresar a mi malla esqueleto y para encontrarla fácilmente voy a utilizar un filtro. Y ahora hacemos clic derecho otra vez sobre nuestra malla esqueleto y en este caso no voy a encontrar el esqueleto, sino que vamos a cambiarlo. Vamos a seleccionar asignar esqueleto y vamos a ponerle el esqueleto del maniquí de Unreal Engine 5. Y como los dos son esqueletos humanos y muy parecidos, no vamos a tener ningún problema en sustituirlos. Así que seleccionamos SK barra baja mannequin, que es el de Unreal Engine 5 y lo aceptamos todo. Pues con esto nuestro personaje ya tiene el esqueleto del maniquí de Unreal Engine 5. Y como son muy parecidos, el programa no tiene ningún problema en hacer la sustitución. Pero si por ejemplo tienes un esqueleto totalmente distinto como el de un animal, este truco no te va a funcionar. Así que vamos a sustituir muy rápidamente en el blueprint de tercera persona nuestra malla esqueleto por la del metahuman. Y como en este caso ahora ambos personajes tienen el mismo esqueleto, no hace falta cambiar las animaciones porque ya te las detecta directamente. Lo que ocurre es que si le doy a jugar, vemos que solo están las manos y unas piernas que casi no se ven. Así que ¿cómo ponemos al personaje entero? Pues lo que vamos a hacer es abrir el blueprint del metahuman. En este caso era BP barra baja Daniel. Y lo que vamos a hacer es copiar las diferentes partes que forman su cuerpo en el blueprint de tercera persona. Así que en el fondo es tan fácil como copiar y pegar de un lado al otro. Así que por ejemplo vamos a seleccionar los pies. Hacemos clic derecho sobre donde pone Fit. Seleccionamos Copy. Y ahora volvemos a nuestro blueprint de tercera persona. Clic derecho y seleccionamos Paste. Y como veis ya tenemos los pies. Pero para que se pongan en su sitio es muy importante arrastrarlos dentro de donde pone Maya entre paréntesis Character Mesh. Y si lo hacemos veremos que se ponen en su lugar. Así que nada, le voy a dar a cámara rápida mientras acabo de copiar y pegar todos los elementos de este metahuman. Recordad que si tenéis problemas pues podéis reducir la velocidad del vídeo. Y que para la parte de la cara además de copiarlo dentro de la Maya del Character Mesh. Tenéis que poner por ejemplo el hair, el pelo, dentro también de Face. Tenéis que hacer una especie de subcarpetas para que la cara se coloque correctamente. Una vez terminemos el proceso, si por ejemplo le doy al Play veremos que tenemos un resultado muy divertido pero que está muy roto. Y esto se debe a que tenemos que cambiar el esqueleto también en todas las otras partes del cuerpo. Voy a volver a nuestro blueprint y voy a seleccionar por ejemplo el torso. Y lo vamos a abrir haciendo doble clic. Y una vez abierto vais a ver que incluso dentro de este torso hay un esqueleto. Y si vamos a la pestaña de Asset Details y buscamos nuestro esqueleto, vamos a ver que no tiene el esqueleto de Unreal Engine 5, sino que sigue teniendo el esqueleto del metahuman que habíamos sustituido anteriormente. Lo que ocurre es que anteriormente solo lo habíamos sustituido para lo que es las piernas y las manos. Y necesitamos sustituirlo para todos los elementos que componen el cuerpo. Así que para solucionarlo se puede hacer de forma tan sencilla como volver a nuestro blueprint. Ahora vamos a seleccionar esta carpeta con un icono de lupa para ir directamente a la carpeta donde se encuentra esta malla esqueleto. Y con clic derecho vamos a volver a cambiar el esqueleto al de Unreal Engine 5 como hemos hecho anteriormente. Ahora si vuelvo a abrir nuestro torso y vuelvo al esqueleto, vemos que se ha sustituido por SK barra baja maniquín y ya no tiene el esqueleto del metahuman. Y aunque parezca que todo sigue roto, no os preocupéis porque ya casi hemos terminado. Y es que vamos a seleccionar en el selector de Anim Class app barra baja mani, que son las animaciones del maniquí de Unreal Engine 5. Y como veis, una vez las seleccionamos, los brazos se ponen en su sitio. Y ahora si le doy al play vais a ver que la parte superior del personaje funciona perfectamente, los brazos se mueven bien, pero las piernas y los pies siguen completamente estáticos. Y esto es porque tenemos que volver a repetir todo este proceso y cambiar el esqueleto también en las piernas y en los pies. Así que voy a poner cámara rápida mientras lo hago y ya sabéis, solo tenéis que sustituir las legs, lo que son las piernas, y el feet, que son los pies. Una vez hayamos terminado, veremos que nos queda un resultado bastante gracioso y es que nuestro metahuman parece que está esquiando o haciendo el baile del pollito, pero no está corriendo como debería, así que tenemos que solucionarlo. Para arreglarlo, y este es el último paso, tenemos que ir a nuestro blueprint de animación. El que se llama ABP barra baja mani. Lo abrimos y vamos a buscar el nodo que se llama control rig. Una vez lo tengamos, lo abrimos y vamos a buscar el nodo que se llama full body ik. Y dentro de este nodo, solo tenemos que cambiar el root, lo que sería la raíz, por animation root. Guardamos, compilamos y magia. Como veis, si le doy al play, ya funciona todo perfectamente. Espero que te haya gustado este tutorial. Si lo ha hecho, te pediría que por favor dejaras un pulgar arriba y te suscribieras para que este canal pueda llegar a más gente. Y sé perfectamente que todo esto es un lío entre la malla estática, la malla esqueleto, los esqueletos, las animaciones... Pero te recomiendo simplemente platicar con varios personajes, busca varios personajes e intenta que funcionen dentro de este maniquí hasta que lo entiendas todo. Y es que una vez que entiendes la base, es mucho más fácil crear personajes propios o importar personajes que compres pero que no tengan esqueletos o animaciones. Y entendiendo la teoría de este tutorial, no creo que vayas a tener tantos problemas en el futuro. Si aún así tienes problemas, recuerda que tenemos un Discord de desarrolladores de Unreal Engine majísimos y que te puedes unir totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo lunes de Unreal con el siguiente tutorial. Os deseo una muy buena semana y hasta luego. Os deseo una muy buena semana.